Al menos 11 personas fallecieron y otras 23 resultaron heridas al caer este martes un autobús de transporte público al sur de Ecuador. Una fuente de los organismos de socorro informó a la agencia internacional de noticias EFE, aliada del informativo 14, que el percance ocurrió alrededor de las 4 y 25 de la mañana en la vía Balsas Machala. Se desconocen aún las causas del siniestro del autobús en el que aparentemente viajaban unas 40 personas según la fuente. El diario Telégrafo de Ecuador dijo que reportes del EQ911 de Machala indicaban que varias ambulancias de distintos cantones de la provincia arribaron al sitio para prestar la ayuda necesaria a los pasajeros heridos. Algunas personas fueron trasladadas hasta las casas de salud de Piñas, Santa Rosa y Machala. Hasta el momento las unidades trabajan en el lugar para rescatar sobrevivientes que estarían atrapados debajo de la carrocería. Gracias por ver el video.